Tende, vallemo no derrumba, que me pongo rabiosa si bebo unos traguitos Si hay humo y el calor te encendío, pa' frenar esta diablona, tienen que haber diablitos Aguas que me quemo si me meneo 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 Quiero tigueres pa' la piscina, tengo par de mal en la esquina Aquí está lo que a ti te fascina, quiere fuego sin gasolina Este Romo me tiene turbina Este Romo me tiene turbina Este Romo me tiene turbina Quiere fuego sin gasolina Esta noche en calle vamos a beber, él, él Ve buscando el clavo donde coger, él, él No le pare el humo, vamos a prender Si tienes la moña va a resolver Tiende, vayemo, no derrumba Que me pongo rabiosa si bebo unos traguitos Si hay humo y el calor te encendío Pa' frenar a esta diablona Tienen que haber diablitos Agua que me quemo si me meneo 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 Agua que me quemo sin ver menos Agua que me quemo sin ver menos